Esa forma en que me miras cuando llegas a mi lado Ese beso en la mejilla que se corre hasta mis labios Ese abrazo se que esconde más que el gesto de un amigo El deseo incontenible de tener algo conmigo Pero ella te ama tanto con el cuerpo o con el alma Que su amor de ser tan ciego nunca ve tu doble cara Prohibido, eres prohibido Aunque en el mundo no haya otro no habrá nada entre nosotros Prohibido, eres prohibido Así me muero de las ganas, yo del fin no quiero nada No dará nada Ella vio en tu cara un ángel debajo de las estrellas En tu amor el paraíso que cualquier mujer espera A pesar de que caminas sobre el filo del infierno No me atrevo a despertarla de su engaño, de su ensueño Prohibido, eres prohibido Aunque en el mundo no haya otro no habrá nada entre nosotros Prohibido, eres prohibido Así me muero de las ganas, yo del fin no quiero nada Nada de nada No quiero 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 nada